Más de 100 años lleva en funcionamiento la institución Laun Tennis Club, o más conocido como Club Inglés de Tenis de Viña del Mar. Pero debido al término de contrato de comodato, por parte de Sporting es que la mañana de este jueves, el club de tenis más antiguo de Latinoamérica debió cerrar sus puertas. Tal como se acordó, estamos haciendo entrega de nuestro recinto, nos vamos con mucha pena, con mucha tristeza, es el club más antiguo de América Latina. Este lugar nos albergó durante muchísimo tiempo, se pasaron muy buenos momentos, la familia compartió, crecieron niños jugando tenis, la tercera edad también pudo desarrollar actividades hasta muy avanzada edad. Pero nos vamos tranquilos, creo que como directiva se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance y esperamos en un futuro no muy lejano volver a levantar nuestro club de tenis. Institución que fue fundada en el año 1864 en los cerros de Valparaíso, luego se trasladaron a los terrenos del Sporting, a pesar de tener que dejar este lugar, aún se proyectan con poder poner en funcionamiento nuevamente esta institución para toda la comunidad, inversión de unos 300 millones de pesos para construir un nuevo club con seis canchas de tenis. Queremos hacer un proyecto que incule el espacio público a la práctica del tenis, el terreno en Padre Hurtado queda muy cercano al Parque Deportivo de la Municipalidad, entonces una zona estratégica en la que el club inglés puede aportar un buen espacio público para viña. Juan Pablo lleva más de 14 años trabajando en este club de tenis, que lo describe como su segundo hogar, hoy le trae sentimientos encontrados dejar su labor en este antiguo club. Sin palabras, no, cosas que no, son sentimientos encontrados, porque aquí hay mucha gente que, bueno, cosas de la vida se fueron, algunos murieron, los vi, entonces conocí mucha gente que era muy cariñosa y casi 14 años de vida estuvieron aquí. El presidente de la institución entregó las llaves a tribunales de justicia civil la mañana de este jueves, llaves que por última vez fueron ocupadas para cerrar las puertas definitivamente del club inglés de Viña del Mar.